Lo siento, Davis, pero si de verdad existe una conexión especial entre nosotros, supongo que la vida se encargará de volvernos a juntarnos. Se viene un capítulo. ¿Armar un ampai dices? Exacto. Creo que ella la vino a buscarte. De grandes emociones. ¿Para qué me buscaste? ¿Qué quieres? Pero no quiero que te metas en nada relacionado a Davis Orozco. Te lo prohíbo. Tu nombre y el mío, acercándose al final. Es la última vez que te lo digo. Lárgate de una vez. ¿Qué me haces esto, Cassandra? ¿Por qué? Está pidiendo que te vayas. ¿Lo escuchas? Ella no quiere hablar contigo, así que lo hiciera lo mejor que te vaya. Hoy, inmediatamente después de Al Fondo Hay Sitio, por América.